Tenemos un representante bien interesante aquí, es un Studebaker Champion Deluxe Sedan del año 1954. Ya cambió un poco el diseño con respecto a los que habíamos visto antes, sigue con el tema aeronáutico, pero este es un poco ya, digamos, más estilizado, es un poco más sobrio este diseño. Este carro es bien interesante porque tiene 64 años, siempre ha estado en la ciudad de Medellín y solamente ha pertenecido a una persona, la persona que lo trajo en ese año, en 1954, fue por él hasta Cartagena, lo trajo por tierra, se demoró cinco días llegando hasta Medellín, en las carreteras de la época, y lo ha conservado en el estado en el que ustedes ven. Este carro no lo han restaurado, está tal cual salió de la fábrica y simplemente ha sido cuidado. Ustedes ven que la cojinería tiene obviamente las huellas del uso durante 64 años, pero no lo han restaurado, nunca se ha desarmado este carro. Gracias.